Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a este sub-podcast Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Hoy jueves 14 de septiembre del 2023 Estamos muy contentos, agradecidos, como siempre les digo Me ven conectado con esto y con los micrófonos, estamos en circuito cerrado Es lo mismo que hacemos cuando vamos a grabar una música, un CD, una canción Queremos que les llegue un sonido de calidad Así que hoy lo estamos haciendo conectado al sonido, conectado a la consola Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí Tenemos hoy un segmento como todos muy especial Hemos modificado el segmento Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Anteriormente teníamos la prédica del Santo Evangelio Pero como ahora tenemos otro segmento como Solo para Católicos, La Hora Santa, Blog desde un rincón de mi corazón Ahí estamos predicando el Evangelio, estamos leyendo la lectura Y hemos dejado el segmento Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Solamente para música Así que hoy les voy a cantar cinco canciones Cinco canciones que podemos cantar en el tiempo ordinario Que son cantos para entrada a la misa Son cantos hermosos que les va a gustar Y son cantos que posiblemente usted no escucha en la misa Porque usualmente en la misa las personas escogen los cantos más fáciles Se vuelve un poco costumbre, verdad Pero estos cantos son cantos alegres, de avivamiento Cantos católicos, litúrgicos Que podemos usar para amenizar en la procesión Cuando comienza la misa, cuando recibimos al sacerdote Y el primer cántico que vamos a escuchar Se llama Vamos cantando al Señor Vamos cantando al Señor Primero que nada quiero decirte antes de continuar Si te gusta lo que estamos haciendo Suscríbete, dale chea, comparte Llama a tu vecina, a tu vecino Porque este es tu segmento Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Está por comenzar Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día Venció la oscuridad Que brille en nuestra salva La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La roca que nos salva Es Cristo, nuestro Dios Lleguemos llego de un nuevo día Lleguemos dando gracias Lleguemos dando gracias Vamos cantando al Señor Lleguemos dando gracias Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos a cantar esta otra canción, esta me gusta mucho, esta otra canción, estamos de fiesta con Jesús, se titula. Estamos de fiesta con Jesús. Yo recuerdo esta canción que la cantábamos allá en la parroquia, en la parroquia, ay Dios mío, ¿cómo se llama aquella parroquia? La parroquia que está frente a la entrada de Crashbowl. Y me recuerdo una vez que estábamos cantándola y el padre hizo, el padre iba a mitad de camino casi llegando al altar, le hizo el coro así, ¿verdad? Y eso es lo que saben de música, saben lo que significa esto. Esto significa stop, detente, no cante, cero ruido. Y el padre le dice a la gente, bueno, o cantan o se van, porque esto aquí no es un velore. Y tenía razón el padre, esto es una canción para cantarla con mucha fuerza, ¿verdad? Porque estamos alegres. En esta ocasión estamos de fiesta con Jesús. Y dice así, la toco en sol mayor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y viene. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y viene. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, alaba lo que Él vive. Hermosa, hermosa esta canción, me gusta mucho, me gusta mucho hermanitos. Es una canción que nos llena, que saca lo mejor de nosotros, nos anima a bendecir, alabar. Y esto es lo que es la misa, una fiesta, una fiesta donde Cristo es el centro, ¿verdad? Y donde Cristo va a servir, nos va a servir a todos, ¿verdad? Cristo en la misa, Él es tan detallista, que Él nos va a servir a todos. Hermosa esta canción. Hoy estoy con los papeles, porque tengo todas las tabletas conectadas. Se me hace más fácil cuando tengo una tableta aquí, pero tengo las cuatro tabletas, están conectadas en diferentes ángulos, cogiendo el video. Esta canción también, que les voy a cantar la tercera canción, se llama Iglesia Peregrina. Es una canción un poco, no voy a decir viejita, ¿verdad? Porque todas las canciones son... Pero es una canción que describe lo que es la Iglesia de Cristo aquí en la Tierra. Y describe cómo somos nosotros parte de esa Iglesia, ¿verdad? Y a veces pasamos, como en mi video que realicé, Camino al Reino, a veces pasamos en la vida decepciones, situaciones, cosas que no esperamos, pero eso es parte de esta vida. Eso es parte de ser peregrinos en esta vida, que vamos caminando al Reino de Cristo. Y dice así, la tengo en Mi Mayor, para los que quisieran saber cuál es el tono, lo tengo en Mi Mayor. Estos son cánticos bien sencillos, los tonos son bastante fáciles, a veces son un poquito... Pero yo trato de hacerlos fáciles para ustedes, no les doy muchas cosas, pero a veces me gusta darle los tonos que lleva, porque le da el toque y le da el feeling que la canción necesita. A veces cuando omitimos tonos, pues como que la canción no se escucha igual. Y dice así, todos unidos formando un solo cuerpo, Pueblo que en la Pascua nació, Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Viva en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca, parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Bueno amigos, la próxima canción que vamos a estar cantando es Qué alegría cuando me dijeron. Esta es una canción de mucho tiempo, una canción reciente, pero es bien singular, y tiene un mensaje, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, que es nuestra casa también. Así que vamos a escucharla, para los que están siguiendo los tonos, yo la toco en Sol mayor, es un tonito que me queda bien con mi voz, es un tono mayor, usted la puede tocar en La mayor, Do mayor, Re mayor, Mi mayor, ¿verdad? En el tono que más se adapte a usted, y donde usted más cómodo se sienta. Y dice así. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Me gusta también esta canción muy hermosa, qué alegría cuando me dijeron. Bueno, vamos a pasar a nuestra última canción. Yo estoy hoy con el papelito, porque como les dije, todas las tabletas están puestas, están prendidas, grabando diferentes ángulos. ¿Verdad? Cuando tengo una tableta aquí, se me hace más fácil, con el dedo para arriba o para abajo, agrando a chicos. Esta canción me encanta mucho, porque esta canción sí que tiene fuerza. Es una canción de avivamiento, tomado de la mano, tomado de la mano, con Jesús yo voy. Le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano, con Jesús yo voy, a donde él va. Es muy hermosa, yo la tengo en mi mayor, la tengo en mi mayor, y dice así. Tomado de la mano, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano, con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano, con Jesús yo voy, con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano, con Jesús yo voy, a donde él va. Si Jesús me dice amigo, ve a todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, ve a todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya, e iré con él. Hermosa. Tomado de la mano, con Jesús yo voy, yo voy y le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano, con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano, con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano, con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano, tomado de la mano, con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano, con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano, tomado de la mano, con Jesús yo voy, a donde él va. Hermosa. Tomado de la mano, con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano, gracias a mis amigos, gracias a mis hermanos, gracias a mis hermanos por conectarse, gracias por vernos, necesito que si les gusta lo que estamos haciendo aquí, necesito que lo compartan, le den like, le den share, se lo envíen a alguien que lo vaya a ver, no se lo envíen a alguien que no lo vaya a ver, envíenselo, denle share a alguien que sí lo pueda sacar provecho, alguien que se siente y lo pueda ver, ¿verdad? Estamos a manos llenas, como siempre, a manos llenas, gracias a nuestro creador. Ahora, como les expliqué al principio, para los que se acaban de conectar, para los últimos que se acaban de conectar, este segmento alaba lo que él vive, lo vamos a dejar solamente para cánticos, ya no vamos a discutir el evangelio, porque tengo otros podcasts que lo estoy haciendo, como la hora santa, o más bien solo para católicos, blog desde un rincón de mi corazón, también el Cristo milagroso, ahí discuto el evangelio, así que he decidido hacer una modificación a este, que fue el primer segmento que hicimos hace más de tres años, alábalo, alábalo, alábalo que él vive, y lo vamos a dejar para cánticos, hoy hemos cantado cinco canciones, que las podemos usar, para la entrada a la Santa Misa. Son cinco canciones muy hermosas, movidas, casi todo el mundo las conoce, así que eso les ayuda a que el pueblo también, a que los fieles, los feligreses, nuestros hermanos en la iglesia, puedan cantar junto con el coro. Así que si te gusta lo que estamos haciendo, déjame tus recomendaciones, escríbeme qué canciones quieres que cantemos aquí, qué canciones te gustaría que cantemos, con mucho gusto verificaremos, con mucho gusto te complacearemos. Ok, mis amigos, gracias por conectarse, gracias por compartir palabra de vida, y gracias por estar con nosotros. Y será hasta una próxima ocasión, en este, su podcast, alábalo, alábalo, alábalo que él vive. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!